Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar siempre del tema del ambiente en contextos contemporáneos es sumamente importante. Todos necesitamos tener esa cultura de protección del ambiente, del ambientalismo corriente que necesariamente en las instituciones universitarias debe de ser parte de la formación del profesional. Hoy vamos a tratar esta temática, ambientalismo e internacionalización y para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión a un directo amigo de esta casa. Él es el doctor Francisco Sánchez Tortosa, es profesor catedrático de la Universidad de Córdoba, España, además es doctor en biología y dirige el Departamento de Relaciones Internacionales de UCO. Bienvenido Francisco. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto podré compartir algunas de las experiencias de las que hemos estado hablando hace unos minutos acerca de cómo podemos ir abordando desde el ámbito universitario lo que son las nuevas actitudes proambientales. Exactamente. En cualquier institución, máximo es una universidad donde debemos de generar conocimientos y buenas costumbres. Claro, sobre todo eso, que quede imbuido en el subconsciente de la persona de que él es parte del ambiente y que debe de todo el tiempo estarlo precautelando, no contaminándolo y ayudando a recuperar las condiciones cuando a veces se deteriora. Francisco, ¿cuáles serían esas acciones que en este tema, dentro de la Universidad de Córdoba, se proyectan hacia las relaciones internacionales como tal? Bueno, la Universidad de Córdoba, como otras muchas universidades en España, no son muy específicas en ciertos temas. Tenemos una amplia gama de estudios, pero hay una orientación clara hacia lo que es ciencias de la vida. Agronomía, montes, biología en cualquiera de sus facetas, etc. Entonces, eso hace que tengamos un nutrido grupo de investigación, que tocan muchos de los palos relacionados con esto de lo que estamos hablando. De hecho, tú eres coordinador de un grupo de investigación que promueve esta temática. Sí, mi grupo de investigación es Biología de la Conservación y entonces eso lo traslado a, lógicamente, mi interés personal, más allá de esas relaciones internacionales que tratamos de estimular con otras muchas universidades de aquí, pero lógicamente es mi área personal de preocupación. Claro, justamente. Ahora, es conocido ya que Córdoba, en España, es un sitio referente para todo el potenciamiento de la formación en el área de la producción y la salud animal, con estos temas muy bien marcados del ambientalismo como tal. Bueno, yo creo que hoy día prácticamente cualquier carrera, cualquier, incluso muchas de las maestrías se orientan hacia lo que es producción sostenible. Cualquier aspecto de producción hoy día no se entiende si no tenemos unos patrones de sostenibilidad aceptables. Primero, porque no lo impone el planeta y, en segundo lugar, porque por sentido común no tiene sentido utilizar recursos que no sean necesarios utilizar. Entonces, pues, eso es un eje bastante transversal en cualquiera de los estudios que podamos encontrar. Yo creo que no solamente en la Universidad de Córdoba, sino en cualquier otra institución de enseñanza entiendo que vamos a ir siempre en la línea de incluir como algo totalmente transversal la sostenibilidad de cualquier recurso que utilicemos. Claro, y en tu caso, como director de Relaciones Internacionales, que visitas, bueno, nos estás visitando ahora en Ecuador, pero también entiendo que muchos países son los que, de alguna manera, se integran también al trabajo en conjunto con la Universidad de Córdoba, allí la temática, como bien lo mencionas, es muy diversa, ¿no? Pero, entre otras, el tema del ambientalismo sí es importante. Bueno, sí, hay una de las actividades más, digamos, intensas que venimos realizando hace ocho años, es tratar de organizar cursos de formación para estimular el despegue de la investigación científica y, por esa naturaleza más cercana a lo vivo que tenemos en mi universidad, buena parte de los proyectos de investigación que se están plasmando en tesis doctorales, en proyectos de tesis doctorales, muchos tienen que ver con aspectos de biodiversidad, aunque también hay otras áreas como economía, administración, etc., que son muy demandadas aquí en Ecuador. Muchas de las veces hay la percepción de que, bueno, no, sí, el ambiente es importante, sí, pero ciertas profesiones dicen, yo no tengo nada que hacer con el ambiente, lo cual no es correcto, o sea, como bien lo estás manifestando, el ambientalismo es un eje transversal a todas las profesiones. Eso es muy transversal, por ejemplo, hace unos días en un curso se me ocurría sobre la marcha un ejemplo en base a unos datos que veía de cómo la percepción del consumidor hace que cada vez tengamos más sellos que identifican determinados tipos de actividades o formas de hacer según qué cosa. Un economista puede pensar, esto no viene conmigo, digo, bueno, no, si ese producto que tú pretendes meter en mercado se encuentra con un público sensible a cómo se produce el producto, igual vas a tener que cambiar de opinión y de forma rápida. Y rápidamente la estrategia para poder intercalar nuevamente o reposicionar aquello, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso hoy día, más allá de los marcos legales de cada país que te exigen determinados tipos de requerimientos ambientales, en cuanto a, qué sé yo, algo tan obvio como tratamiento de aguas residuales, o en definitiva cualquier tipo de residuo que tú generas, cómo se trata, etcétera, etcétera. Más allá de eso yo creo que hay muchos empresarios y entonces pues nos encontramos con que ya ese sector de población se acerca a esa sensibilidad diciendo, bueno, yo voy a meter en el mercado un producto en el que advierto que voy incluso más allá de la norma y trato de hacer las cosas tan razonablemente bien como pueda. Claro, y es exactamente el caso de los sistemas de producción agropecuaria, entre los generales que a medida de las necesidades necesidades y particularidades que tenga cada uno de los mercados donde se van a consumir tales productos sean necesariamente producidos desde la cuna, es decir, desde el inicio en las granjas como tal y tengan esa precisión con relación al criterio del ambientalismo como un eje transversal. Estamos conversando sobre ambientalismo e internacionalización con nuestro invitado especial, el doctor Francisco Sánchez de la Universidad de Córdoba. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos conversando sobre ambientalismo e internacionalización con nuestro invitado especial, el doctor Francisco Sánchez de la Universidad de Córdoba, España. Francisco, qué importante que es que nuestras universidades, pues has recorrido ya algunas de ellas, el interés puntual de convertirnos en una universidad de punto verde. Entendemos que ya en Europa eso se maneja de otra manera, de otra forma. Nos gustaría un poco que nos comentes el caso de UCO con relación al ambientalismo. Bueno, no utilizamos esa terminología de punto verde, digamos que pretendemos o aspiramos a que toda la universidad en su conjunto sea un ambiente más sostenible. Entonces, en el caso concreto de la Universidad de Córdoba, se creó hace ya un par de años un grupo de trabajo que es totalmente multidisciplinar, participan alumnos, personal de administración y servicios, profesores de cualquier ámbito, y entonces se abordan de forma muy genérica lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y lo que hacemos es, primero hemos puesto encima de la mesa lo que cada uno, desde distintos ámbitos, está haciendo en pro de cualquiera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, el que más se adecue y se adapte a las condiciones. Y explica al resto qué está haciendo, qué se le ocurrió, cómo puede mejorar, y entonces sobre eso se trata de construir una estrategia de universidad que estimule ese tipo de actitudes proambientales. Ahí estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el gran consumidor de energía, no perdamos de vista que el consumo de energía es el gran problema del planeta. Claro, definitivamente, sí. El calentamiento global es consecuencia de emisiones de CO2 que a su vez proceden del consumo de energía. Claro, exactamente. Pues si esa es la clave, hay muchos aspectos que nos pueden permitir un ahorro importante de energía. La movilidad. Claro, exactamente. Miles de personas yendo cada día y vuelta, entonces se discute cómo se puede minimizar el impacto a través, por ejemplo, de... Esas alternativas, ¿no? Compartiendo coches, fíjate qué cosa, un app para compartir coches. Ah, muy bien, interesante. Si yo y mi vecino que vive a 200 metros vamos cada día y hacemos 20 kilómetros de ida y vuelta, pues mira, nos ponemos de acuerdo a través de una aplicación fácil y cada día podemos organizarnos de tal manera que si reducimos en un tercio el número de coches, eso que nos ahorramos todo. Claro, y quiere decir que en algunas fechas nos iremos con el tuyo, otros en el mío. Claro, o sea, ya incluso hay puntos donde cualquiera que sale del campus, hay alumnos o profesores que están allí esperando, simplemente esperando y el primero que pasa, pues oye, ¿a dónde vas? Claro, pues venga, te llevo. Interesante. Entonces, eso hace que... Y por otra parte, algo que te había comentado de broma al entrar en esta sala tan magnífica, es que tenéis una temperatura excesivamente baja. Podemos ahorrar un 60% de energía subiendo dos puntos la temperatura. Claro, o apagando uno de los equipos. O simplemente, en vez de estar a 20 grados o 19, lo ponemos a 22. Ya, ya, claro. Sigue siendo confortable y el ahorro es tremendo. Porque es a diario, sobre todo, ¿no? Claro, es a diario. Es algo que va en incremento, ¿no? Como tal. Y en ese sentido, asimismo hay iniciativas, como bien lo mencionas, Francisco, el hecho de que cada una de las unidades académicas, desde su expertise, desde su objeto de estudio y trabajo, se integre a esa Agenda 2030, que ya sabemos cómo va, y que muestra evidencias claras de contribuir a esa corriente. Sí, o sea, en definitiva, lo que hacemos es que cada uno de los ámbitos tratamos de trasladar una preocupación. Y lo que es más importante, entender que esto no es cosa de otros. Que en el día a día, cada uno, desde el momento en que metes la llave en el coche y la arranca, estás haciendo cosas que a lo mejor se pueden mejorar. Hasta cada vasito que tires, pues ya no, ya deja de usar plástico, llévate tu taza de porcelana y utiliza la plaza hasta que se te rompa dentro de dos años. Entonces, son mil hábitos, porque al final son hábitos diarios, que tenemos eso, por citar algún ejemplo, hay otras personas que se le ocurren algún tipo de estrategia, que van desde la inclusión, desde personas con discapacidades, es una cosa muy transversal, en definitiva, se trata de convertir las universidades, los centros de investigación también, como motores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, justamente, y ahí es importante el tema del compromiso, el hecho de que todos hagamos conciencia y contribuyamos, desde nuestra perspectiva, aun cuando fuese con un granito de arena, con algo insignificante, como los ejemplos que, o muy sencillos, muy básicos, como los ejemplos que nos ha estado compartiendo, y que sumado, en conjunto, en total, sí que van a dar una evidencia clara de una mejora sustancial. También se han incluido aspectos como, por ejemplo, dentro de lo que es el campus, que tiene una sede muy grande, de 40 o 50 hectáreas, el campus de Rabanales, que me parece que has tenido ocasión de conocer, y si no, pues te invito a que lo conozcas. Ah, muchas gracias. Y, bueno, pues, eso es una superficie que da como para hacer un desarrollo importante de arboretum, de zonas arboladas, de zonas verdes, pues, pensemos qué diseños, qué objetivos, qué pretendemos, entonces, todo ese tipo de detalles se incluyen en este foro transversal, que tiene que ver con cualquier aspecto de sostenibilidad dentro de lo que es el campus. Muy interesante, y son sumatorias, expectativas que hacen sumatoria final para un objetivo predeterminado en favor del ambiente y su cultura como tal. Estamos conversando con nuestro invitado especial, el doctor Francisco Sánchez Tortosa, de la Universidad de Córdoba, España, sobre temáticas de ambientalismo e internacionalización. Vamos a hacer un segundo y último corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al ambientalismo y la internacionalización. Hemos estado conversando con nuestro amigo el doctor Francisco Sánchez Tortosa, él es el director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, España. Francisco, es importante entonces que la sociedad, junto con la academia y todos los actores y sectores, se articulen de forma positiva para que esa cultura ya traída o propiciada a partir del desarrollo de la universidad en concomitancia con esos ODS, tengan hacia futuro, hacia el 2030, hacia el 2050, un compromiso con el ambiente. Claro, no perdamos de vista que la universidad es algo por el que cada año fluye un número elevadísimo de personas. Personas que cuando salen ya como egresados de nuestra universidad se incorporan a la sociedad, cada uno abre sus negocios, empieza a desarrollar su vida. Tiene su familia. Y debemos, yo creo que tenemos un espacio ideal para transmitir valores más allá de lo estrictamente académico, porque como he comentado al principio, yo creo que hablar de sostenibilidad a nadie se le escapa de que eso es tan transversal que es imposible pensar, bueno, eso que te lo den en tal materia. No, eso o lo damos en todo sitio y lo interiorizamos o no va a funcionar. Cuatro o cinco años en la universidad para cualquier estudiante es un tiempo suficiente para que se encuentre con una atmósfera en la que se le transmita la necesidad de ese cambio de actitud hacia lo que son todos los valores ambientales. Claro. Y el día a día, nuestras costumbres, nuestra forma de gestionar dentro de las aulas, dentro de lo que es todo lo que es vida universitaria, te puede dar unas pistas importantes de cómo el esfuerzo individual puede hacer que haya un cambio importante de actitud global. Claro, definitivamente que tiene que ser así y necesariamente, y lo mencionas muy bien, el hecho de que pasa un joven, un hombre o una mujer aquí en la universidad por el proceso formativo y que luego va hacia una sociedad en donde le tiene que ayudar a dinamizarla, a desarrollarla. Y por qué no decirla, a potenciarla en cuanto a acciones puntuales, evidencias puntuales del cuidado del ambiente. Si una persona ha estado durante cinco años embuida en un ambiente en el que se le explica esto sí, esto no, mejor de esta forma, de esta otra, si esta persona, pongamos por caso, a medio plazo consigue generar su propio negocio, su propia actividad empresarial, etcétera, etcétera, es muy probable que trate de trasladar en ese ambiente que le toca ahora a él crear lo que ya aprendió. Porque además es que si analizamos muchos de los detalles de los que estamos hablando, es que no es solamente que sean costosos, es que paradójicamente nos ahorran dinero. Es que nos hemos metido desde hace 50 años en una sociedad de consumo tiro, consumo tiro, consumo, eso es primero un costo y después insostenible. Claro, y de alguna manera le puede ayudar a ahorrar también. Claro, es que no solamente el ejemplo ese que os comentaba de compartir coche, ahora algo más sencillo y encima ahorras dinero. Por supuesto. Entonces son actitudes, pero sobre todo la reflexión que tiene que ir antes de esa actitud. Yo debo llegar a esa actitud porque he reflexionado que lo que estoy haciendo es mejorable. Claro. Y además no solamente beneficia a mi bolsillo directamente, sino que en conjunto genera un cambio de actitud. Claro, a su familia, a su comunidad, a su ciudad, a su país y bueno, y al planeta también. Francisco, qué interesante esta temática, pero el tiempo en televisión es corto. Queremos pues que nos, mirando tu cámara, nos dejes con un mensaje a la teleaudiencia nacional y mundial, porque luego lo vamos a subir a las redes sociales y ya ahí se te va a poder ver todo el mundo. Adelante, Francisco. Pues muchas gracias, Jogeloi. Gracias a la Universidad Católica de Guayaquil por esta invitación. Y yo querría transmitir un mensaje, o son varios, pero van en línea. Yo animaría a toda la comunidad universitaria a que tan pronto tengan la oportunidad, viajen a otras universidades, realicen estancias en otras universidades, porque precisamente eso nos va a enriquecer muchísimo en cuanto a las actitudes, lo que nos trae aquí ahora son las actitudes proambientales que podemos tener y precisamente el observar cómo se hacen las cosas en otro sitio nos va a ayudar a entender que es posible. Cuando a veces miramos ciertos cambios, decimos, uff, eso no. Cuando vas a un sitio donde eso se ha naturalizado, te das cuenta de que, oye, pues era posible y encima no pasa nada. Y entonces yo creo que eso sería importante para toda la comunidad universitaria. Pues muchas gracias Francisco por tus estupendas palabras y espero que en una próxima oportunidad que estés así de visita en nuestro país podamos seguir comentando más sobre esta temática. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Francisco Sánchez Tortosa, director de Internacionalización de la Universidad de Córdoba, España. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y por esas llamadas telefónicas y correos electrónicos a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.